Castilla-La Mancha encabeza la creación de empleo a nivel nacional con los mejores datos del mes de septiembre. 10.056 personas han encontrado empleo, por lo que el paro baja un 4,28%. Si comparamos estos datos con los del 2013, hay 13.597 parados menos, una bajada del 5,7%. Hoy la presidenta de la región valoraba muy positivamente estas cifras. Creo que esto es también algo por lo cual nos tenemos que sentir satisfechos, hay que seguir trabajando, pero es una excelente noticia. Por provincias baja el paro en todas, excepto en Guadalajara. Cita Real encabeza la creación de empleo con una bajada de paro cifrada en 4.468 personas y le sigue Toledo, donde 3.017 personas han encontrado empleo. Albacete, con 1.389 personas fuera de las listas de desempleo, le sigue. Y Cuenca, con 1.233 parados menos. Finalmente, Guadalajara, en la que el número de parados ha subido en 51 personas. Otro dato muy positivo es el del número de contratos, que se cifra en 113.262. 4.016 de ellos, de carácter indefinido, y 109.246 temporales. En afiliaciones a la Seguridad Social han crecido en 23.128 personas. El número de afiliados a la Seguridad Social en Castilla-La Mancha en este mes de septiembre. Y eso es una excelente noticia. Y cuando algunos hablan de cosas tales como maquillar cifras o mentir, las afiliaciones a la Seguridad Social no ofrecen lugar a dudas. Son personas que se dan de alta en la Seguridad Social porque están trabajando. Por sectores destaca el agrícola, que prácticamente aglutina la mitad de los nuevos empleos, con 4.816. Le sigue el sector servicios, con 2.318 personas. La construcción, que ha dado empleo a 1.783. E industria, que ha absorbido a 1.277 trabajadores.